Muy buenas tamas y caballeros, soy CrensonRedknight y hoy estamos una vez más en Portal Estamos donde lo dejamos, nada más y nada menos Porque ahí veis los portales que estaban activos y todo O sea que el vídeo es continuado, sí Y bueno, vamos a ver para dónde nos toca ir ahora Por ahí he visto ya en la apertura No, no he visto nada Bueno, sí, sí he visto algo Vamos a ir por aquí ¡Lleva! ¡Y me muero! Empezamos bien en el capítulo Carganto Carganto A ver ¡Ay! ¡Epa! ¡Qué grande risa, hija mía! ¿Ordenadores? ¿Lo puedo llevarlo como nuevo a mi casa? ¡Mmm! ¡Bos de Dios! No quiero ni nada Un teclado Esto es un ratón Un mini ratón de apertura ¡Ah! De aquí es donde deberían estar supervisándome si hubiese gente Vale, vale Ya me había asustado Ya me había asustado Esto Esto... Me estás diciendo que podía haber entrado sin más por la puerta Anda, mira, ahí estaban las... File La mesa... Jajajajajajaja Sí, voy a leer esto ahora mismo Corri Bueno, vamos a ir para el otro lado Que parece que era para el otro lado Que parece que era para el otro lado Y... Por aquí Por aquí No debería quedarnos mucho del juego La verdad No tengo ni idea Pero ni idea No sé ni idea No sé ni cómo he deducido eso, pero lo he deducido ¿Qué estás haciendo? ¿Me crees que has escapado? Sí ¿Me parece que todo así? Mmm... Sí, muy bien Hola ¿Hay alguien que hay? De que hay que salir ahí Ya me he dado cuenta de que no tanto como mentira Anda, por aquí van los... Los cubitos de compañía Cubito... Bueno, no de compañía, pero sí los cubitos Adiós Oye, oye, oye Con mareo Eh, vale Por aquí deberían caer los cubitos Ábrete, es eso Vale, has superado las pruebas Has ganado Vuelve al anexo de recuperación Ay, taca Ha sido todo muy divertido Y nos impresiona por la estante victoria Ha superado las pruebas Vuelve Si no me abres, ¿cómo voy? Jejeje Me voy por un trocito de esos Vuelve al anexo de los cubitos Vamos Vamos Yupi Vuelve al anexo de los cubitos Vuelve al anexo de los cubitos Ah, vale Jeje Aquí Luchadito No nos pasa nada Uy, 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 uy Tiene mala pinta Tiene mala pinta A ver Ahí podemos subir hasta allá, ¿eh? A ver Aquí se puede hacer Tampoco O sea, que sí La única forma de subir ahí arriba es Con esto Pero no tiene mucha pinta La verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jum En serio No hay nada De nada Vamos a subir ahí Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Sube, sube, sube Ahí está, ahora es ahí, hola, opa, ya está, bueno ha sido sencillito, ahora aquí, porque es aquí, verdad, voy a poner ahí por si acaso, y volvemos aquí, me pillo, yo quería entrar ahí, ahí, muy bien, cargando, esto es como los accesores, que son lugares de carga, pero sin ser un accesorio, que así voy bien, mi casa, allí, ¿dónde? Hola, qué tontica eres, hija mía, de verdad te pensabas que iba a quedarme ahí para siempre, aquí que hay, a ver, help me supongo que tengo que entrar allí así que, adentro no, pues nada, si me tiro o no, vale pues vamos a ver, mirad aquí un poco así eh, no shh, 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 dios creo que eso no va a servir nada, eh que no, te he dicho dios, estaba moreando, no sabía dónde estaba madre mía ahí y ahora hay que esperar para que venga el el aparaté existe vale, ahí, 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 ahí no, no falta leches no vale, cuál es el de arriba no, el azul epa ¡eh! ah, vale, al otro lado ay, muy bien ah, sí, sí uff jeringuillas no deberías estar aquí no es seguro mejor que con tu fuego he dicho mejor que con tu fuego por qué ala, venga y qué más a ver, dónde tengo que ir eso estoy aquí y yo abro todo pero no hay un chip no 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 ahora sí ahora puedo volver por aquí o por aquí a ver ya está sigo hacia abajo no requiere nada, no? por aquí si me dicen por aquí, será por aquí adios cubos ahí ahí tenías que girar a la izquierda si lo piensas bien esto es la risa algún día lo recordaremos y nos reiremos no sé cómo ha hecho eso pero vale no sé cómo ha hecho eso el caso es que lo ha hecho marcando ta 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 vale anda aquí se esconde a alguien o algo porque si no no lo entiendo no, 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 no maldita sea ahora sí que voy a matarte tú quién eres no 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 oye déjame molestarme y ahora qué por ahí gracias gracias la voz las señas buenas no acaban aquí me oyes? me oyes? ahí lo siento grados pero es que no me caes bien ya te lo he dicho antes lo que no se es porque no me haces caso deberías hacerme caso a mi y a cualquiera vamos pero a ver tengo que salir por algún sitio vale aquí si no por aquí he entrado no? si por aquí he entrado la puerta está cerrada aquí no hay nada de deshactar ni como no ya ya estuvo aquí y luego vamos a ver no hay nada de deshactar es que no hay nada de deshacta no hay nada de deshactar ən si? ufff si? Perfecto. Por aquí de nuevo. Vale. Hola Toretta. Eh, 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 eh. Que yo te he bajado. Has dicho que te baje y te he bajado. Así que no me vengas a la defensiva ahora. A la persona. Más ordenadores, más cosas. Tactic. The kick is a light. The kick is a light, the kick is a light. Ya me he dado cuenta de que la tarta es una mentira, hijos míos. Ahí. Joder. Y, epa. Y tenemos las instalaciones. Es culpa tuya. No tenía por qué acabar así. Se acabaron las bromas. Vuelve o muere. ¿Y esto qué es? Te mataré y encima te quedas sin tarta. Te da igual todo, ¿verdad? Es tu última oportunidad. No has disparado, hijo mío. Oye, no te vuelvas loco. Ven aquí. 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 Ahí. 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 Es tu니까 el mejor no me voy. A ver. Vale 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 Hola One over here ¿Cómo quieres que suba ahí? ¡Ja! ¿Y te asunto? Pero el cubito se viene conmigo No es de compañía, pero es un cubito Esto no me gustan los... Pero para nada, ¿eh? A ver, quítame el cubo Bueno chicos, se acaba de guardar Así que yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí La verdad es que no creo que esté muy lejos al final Porque si estamos intentando hacer a par Tarde o temprano tendremos que hacerlo, ¿no? No creo que sea mucho Así que bueno chicos Ya sabéis Me gusta si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Un saludo a todos Y adiós